Una comitiva de la Universidad de Bergen, Noruega, visitó este sábado nuestra universidad. El grupo fue recibido aquí por autoridades, docentes e investigadores, encabezados por el rector licenciado Ernesto Villanueva y por el vicerector doctor Arnaldo Medina. Mostraron interés en tener intercambio con nuestra universidad, sobre todo en aspectos de investigación. Un poco la visita era para identificar aquellas líneas de investigación en las cuales se podían compartir temas de interés, investigadores. Después habrá que explorar en el futuro cómo seguir. También en intercambios tanto de estudiantes como de docentes. Es una línea a continuar. Ellos nos manifestaron que en Noruega tienen financiamiento para el intercambio estudiantil por parte del gobierno. Y también un gran interés de los estudiantes por explorar, digamos, como un aspecto cultural de ir a distintos lugares del mundo, incluso los más alejados. El objetivo aquí es ver cómo funciona una universidad pública con un perfil como la universidad aquí. Y aprender qué podemos hacer nosotros, que somos una universidad en el llamado primer mundo, para aprender las prácticas y las teorías y las experiencias de ustedes. Esa es la primera razón por la que estamos acá. Nosotros tenemos una nueva estrategia ahorita en la universidad, donde queremos ser una universidad que contribuye a la sociedad con conocimiento que puede cambiar la sociedad, a una sociedad más justa, a una sociedad más equitativa y a una sociedad más amistable. Nosotros somos de la Universidad de Bergen. Es un país con solo 5,5 millones de personas. Y nos estamos conscientes de que somos muy pocos y queremos interagir con el resto del mundo. En el mundo, mirando a ustedes, este gran país, con tantas personas, teniendo la visión de que la educación debería ser para todos, es, en realidad, algo que nos estamos imprescindibles. Nosotros nos imprescindibles con lo que has logrado en un tiempo tan corto y lo que estás haciendo aquí. Durante las dos últimas semanas de abril, contamos con la presencia del doctor Ramón Rivero Pino, docente e investigador del CENSEX de la República de Cuba. Los días que permaneció entre nosotros fueron dedicados a diversas charlas y conferencias en relación a su especialidad, la educación sexual integral dentro de un enfoque social. La visita del doctor Rivero Pino se dio en el marco del programa Misiones Inversas del Ministerio de Educación y estuvo organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales y el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales. Bueno, vamos a realizar un taller. El tema es lo local y lo comunitario en la educación integral de la sexualidad. Es un taller que hemos preparado para debatir acerca de las principales experiencias cubanas y también argentinas relacionadas con cómo se lleva la educación integral de la sexualidad a las localidades y a las comunidades. La idea es que con el taller se fortalezca la preparación de las personas que están participando en él para promover más la educación integral de la sexualidad en las comunidades y en los territorios. Vamos a estar debatiendo sobre elementos conceptuales y elementos metodológicos y prácticos que son generales, que sirven para organizar, planificar, desarrollar este tipo de trabajo de educación integral de la sexualidad en cualquier contexto. En el marco del programa Misiones Inversas del Ministerio de Educación de la Nación se llevó a cabo el Seminario Internacional Las Mujeres en la Globalización a cargo de la doctora Jules Falquet, oriunda de Francia. Fue organizado por el programa de estudios de género y la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra universidad. El proyecto se armó entre tres universidades, la Universidad Jauretche fue la convocante. Desde la carrera de Relaciones del Trabajo armamos un proyecto que se denominó Mujeres, Trabajo y Globalización y la idea es fortalecer las relaciones académicas y de investigación y de docencia entre las universidades de Argentina y las universidades de Francia. En este caso es París 7, que es en donde es docente Jules. Y al mismo tiempo participan otros dos equipos de investigación, la Universidad Nacional de La Plata con la Facultad de Humanidades y la Universidad Nacional de Cuyo con el Instituto de Estudios de las Mujeres que está coordinado por Alejandra Siriza y el equipo de Claudia Anzorena. Entonces digo, esas tres universidades articularon esta visita que implica seminarios de formación docente, seminarios de capacitación, conferencias, talleres con estudiantes, con docentes, con investigadoras o investigadores que trabajan estudios de género y cuestiones de trabajo. Entonces la visita es muy importante primero porque es la primera vez que Falquet visita a la Argentina y es muy leída acá y al mismo tiempo porque nos permite este acercamiento entre comunidad universitaria, organizaciones, trabajo en equipos y espacios de formación y de debate en las temáticas de trabajo, de globalización y cuestiones de género. Agradezco la bienvenida y estoy muy contenta por estar aquí. Ahora se acaba de hacer y se va a seguir el lunes unas presentaciones de, bueno es mi trabajo pero mi trabajo a su vez estoy intentando dar a conocer la reflexión de varias teóricas feministas, francófonas de la corriente materialista digamos. Es una reflexión sobre la globalización vista como una reorganización de, por decirlo así, de las relaciones de sexo, de relaciones sociales de sexo, de raza y de clase. Invitados por la carrera de relaciones del trabajo y la dirección de relaciones internacionales de nuestra universidad, el 20 de abril contamos con la visita de los investigadores mexicanos Marco Augusto Gómez Solórzano y María Lucero Jiménez Guzmán en el marco de la charla Trabajo precario global y en el contexto mexicano. Con ellos tenemos una relación de hace bastante tiempo, previo inclusive a la propia asistencia de la universidad porque veníamos trabajando esto en la UBA con respecto a empresas recuperadas, procesos de autogestión del trabajo, cooperativas de trabajadores y fuimos confluyendo con ellos como con otros investigadores y gente de instituciones académicas y organizaciones de trabajadores de distintos lugares, de distintos países, en un encuentro internacional que se llama la economía de los trabajadores y a partir de ese trabajo, bueno, coincide con una visita de los profesores de Marco y de Lucero, que son de dos universidades distintas de México, coincide con la visita y organizamos acá algunos proyectos en común. La charla va a ser sobre precarización laboral en el mundo y en particular en México, es un tema muy amplio, muy complejo, hay muchos aristas, sobre todo dar mucha información, muchos datos de cómo se da en el mundo y también tratar de plantear algunas hipótesis de cómo es que surge, cuáles son las causas. Bueno, yo estoy coordinando una red de investigación sobre formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado. Este es el cuarto proyecto que hacemos México y Argentina. coordinó un programa que se llama Equidad y Género, entonces nuestro interés siempre es hacer investigación multidisciplinaria, si se puede internacional, hemos trabajado mucho con Argentina, un poco también con España, siempre en temas vinculados a precarización laboral, juventud, entre otros también construcción social de las masculinidades y crisis laboral y nos interesa mucho vincular temas de la estructura económica y política con temas de subjetividad, de cultura, de los imaginarios. En el marco del programa de radio Leque con la Sopa, el viernes 22 de abril se realizó una nueva jornada de música en el auditorio. En esta ocasión, la banda local invitada fue demoledor. Esta actividad fue organizada por el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. El evento, bueno, nos parece espectacular, más que nada también tocar en un lugar así, que es, nunca tocamos, siendo una banda de heavy, va a tener mucho mejor audio que en el lugar que solemos tocar y nos gustó mucho el evento, el que salga por radio y, bueno, que venga gente a presenciar el programa, muy buena idea, muy buena idea. No, está bárbaro porque ya una vuelta nosotros venimos a grabar el video de Masticando Bronca, que fue en el año 2012, ¿no? ¿En el año 2012? No, 2012, que lo grabamos acá arriba, cuando no existía nada. Y también fuimos sacando fotos por acá y dijimos, qué buen lugar, lástima que no, falta que lo modifiquen, lo arreglen para empezar a hacer eventos y ahora ya está, ya está, ya está para hacer eventos. Lo que yo decía era que estábamos destinados a tocar en este lugar porque ya habíamos grabado el video, lo habíamos visto y decíamos, qué lindo tocar en un lugar así y la verdad que lo que está bueno es que nosotros como una banda de heavy metal valoramos mucho que se nos abran ese tipo de puertos. Estoy contento de ser parte también de esta movida como lo fueron las otras bandas y gente conocida, gente local y la verdad que está bueno apoyar a las bandas como nosotros, que estamos tratando de salir adelante y remándola. A bajo nivel veo recitales en Estados Unidos que dicen que las bandas grandes tocaron en las universidades. Además, das a conocer esta música, nuestra música, a gente de otros lugares porque no es gente de Varela la que viene solamente a la universidad. Está bueno que se haga acá, que el Estado brinde un lugar para que podamos expresarnos, tanto ustedes con la radio como nosotros con la música. No, 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 no.